Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Te presto a mi papá, el podcast de Tati Uribe. Hola papi, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú, Tatiica? Buenos días. Bueno papi, te cuento que hoy vamos a hablar de un tema bien especial y es cómo invertir bien nuestro tiempo, pero hablando de tiempo y hablando de cómo podemos generar esas automatizaciones en nuestra vida o organizar mejor nuestras agendas, te quiero recomendar una aplicación que es nuestra patrocinadora de este podcast, se llama Red Sofa. Con esta aplicación, además de organizarte, puedes hacer networking con otros profesionales y así puedes postularte con tus conocimientos, con lo que tú sabes, con tus herramientas profesionales para que otros compañeros del sector puedan recomendarte. Ah, bueno, gracias. O si tú necesitas a alguien para tu trabajo, para algún proyecto que tienes, también una persona de la comunidad puede mostrar sus habilidades y así conectar. Incluso puede ser con personas en diferentes partes del mundo, así que puedes descargarla completamente gratis en Android y iOS. Y ahora sí papi, vamos a hablar, como te decía, de cómo invertir bien el tiempo. Yo quise tratar este tema porque además de que una de nuestras seguidoras de la comunidad nos propuso esta temática, recuerdo que cuando estaba chiquita, que todavía no tenía mucho conocimiento de la planificación y de la organización y que luego en mi adolescencia tenía una vida social un poco más activa, me decías mucho que no regara la jarra y para esto te referías en que no desgastara mis energías en cosas que realmente no eran mi prioridad para ese momento. Yo en ese punto no lo entendía mucho, a veces hasta me daba rabia, pero hoy en día entiendo eso, que no puedo estar regando mi jarra con todo el mundo ni con todos los proyectos porque pierdo foco. Así que papi, ¿qué decirnos acerca del tiempo y su buen manejo? Todo lo que vemos está ubicado en el espacio y en el tiempo. El espacio es el lugar donde está y el tiempo es la duración. Por eso, para hablar del espacio y del tiempo, tenemos que decir primero a qué nos estamos refiriendo. O sea, ¿a qué le vamos a analizar el tiempo? Porque el tiempo es relativo, el tiempo depende de y también el espacio es relativo al ser que lo habita. Sí, por ejemplo, si nos referimos a la humanidad entera, el espacio de la humanidad es el planeta Tierra. Sí. Claro que hay quienes quieren extenderse a la luna o a otros planetas, pero el hábitat natural sigue siendo la Tierra, a pesar de que unos la quieran destruir atacando su equilibrio, también a pesar de que otros se nieguen a defenderla, ignorando sus clamores. Y el tiempo de la humanidad es el que va narrando a través de la historia, a medida que la historia se mete en el pasado. Por eso hay que seguir investigando para saber cuánto tiempo se ha malgastado la humanidad en su lenta constitución. Papi, a mí la verdad me encantaría saber de todo esto. ¿Qué tal si para propósitos del podcast vamos a hacer un análisis del tiempo de una forma concreta y bastante útil, digamos que enfrentándonos al tiempo a nivel personal? Si así lo quieres, en este episodio del podcast te presto a mi papá. Voy a prestarme para hablar del tiempo individual, del tiempo de cada persona en particular, del tiempo de una persona en particular sin mirar al espacio que habite. Cualquiera sea la persona que nos escuche, está en algún lugar de este planeta Tierra, cómoda o incómoda, pero ahí está. Y cualquiera que sea la persona, cómoda o incómoda, tiene periodos de vida de 24 horas, que es la medida del tiempo que se demora la Tierra para hacer una rotación sobre su eje. La tica, 24 horas para cada persona, por igual para todos. Porque ninguna persona viva se puede escapar a la vueltecita que le da el planeta Tierra cada día. Así es, papi. Entonces, ¿sugieres tomar el día como base para la planeación del tiempo? Sí, tomo el día como medida base para hablar del tiempo, porque el día es la agenda base para organizar el tiempo personal. Porque más de un día vuelve más compleja la planeación y menos de un día puede hacernos compulsivos. Un día tática, 24 horas. Eso es lo que tiene todo habitante de esta Tierra. Quiero que veas el significado de ese 24. 24 horas es el capital de vida que cada habitante recibe sin distinciones, sin preferencias. Si te das cuenta, cada día recibes lo mismo que cualquier miembro de esta humanidad. Se nos está diciendo a todos que somos iguales en la unidad de tiempo, en el capital de vida diaria que recibimos. Somos iguales cada día. Ese capital de vida diaria del que hablas es un elemento que dice mucho de la igualdad humana, que es lo que hemos venido hablando en muchos episodios. Sí, pero la pregunta principal es, ¿todos manejamos bien y de igual manera el tiempo de un día? No, tática. No lo manejamos de igual manera. Es ahí donde comienzan a funcionar las características particulares de las personas. Es ahí donde se pone en juego el libre albedrío, esa posibilidad de ejercer libertades individuales. Es ahí donde la educación, el destino y las herencias hacen de las suyas. Hay quienes aprovechan bien las 24 horas del día y hay quienes las desrochan. Claro que todos lo hacemos con el legítimo derecho del uso y usufructo de la propiedad personal. Mirando así las cosas relativas al tiempo, considero que un buen aporte a los miembros de comunidad en las redes sociales es darles una especie de plan básico, un panorama del día desde donde les quede fácil y claro cómo especializar cada hora, cada media hora, cada cuarto de hora, cada minuto y si se es exagerado, cada segundo. Así es papi, entonces regálanos un plan sencillo para invertir bien el tiempo que fuera aplicable a la mayoría. Eso, un plan, una sugerencia general, válida, útil y necesaria para cualquier humano. Primero definamos tres columnas básicas. Una, protección personal. Dos, trabajo. Tres, descanso. Tres áreas cuya integración dan un mínimo de aseguramiento vital de utilidad y agrado. Así es. Para todos papi, invertir en protección personal, trabajo y descanso que me parece muy importante porque hubo una época en la que cuando hablábamos de productividad era todo el tiempo estar produciendo en función del trabajo, pero hoy en día y creo que también como consecuencia un poco de esta época de COVID nos dimos cuenta de la importancia del descanso y lo que yo siempre digo en redes es que descansar también es productividad porque cuando tú no descansas te demoras más haciendo una actividad. En mi caso, por ejemplo, me frustro mucho más fácil si tengo muchos sueños y me siento agotada. Entonces, entender esa parte del descanso y de la protección personal como algo básico, el tiempo para ti, para tu familia y que pues no se te vaya la vida en los excesos a nivel laboral. Sí, la respuesta a esos tres aspectos permite un plan básico de conservación, de acción y de reconocimiento que puede irse variando según condiciones particulares. Para comenzar, damos a cada columna un capital de ocho horas. Además de ser un asunto de lógica matemática, 24 dividido entre 3, es un asunto de recomendación histórica. Creo que nadie es ajeno a la noticia de que cada día la jornada laboral sugerida es de 8 horas. Lo mismo que 8 horas es la jornada diaria de sueño sugerido. Quedan 8 horas para la protección personal. Sí, a mí me parece como que muy encantador todo esto, pero ¿tú crees realmente que es eso posible? Claro que no. Es una guía general que mantiene centrada nuestra atención para no descuidar demasiado alguno de los tres aspectos. Mantener un tercio del día para cada aspecto es el punto de equilibrio que debemos mantener en la mira como guía general, pero es la vivencia cotidiana la que va haciendo las variaciones. Cada persona debe recordar, debe mantener la atención en los tres aspectos para hacer un seguimiento consciente, para que uno de los tres aspectos no se lleve siempre las 24 horas dejando a los demás sin nadita y también para que no se descuide siempre. Si no duermes, serás una persona somnolienta, débil, desequilibrada y torpe. Si no trabajas, serás mirada como inútil. Aquí, perdón, aquí que te interrumpa la pasión. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que recordemos que el trabajo no es solamente ir a la oficina y tener un trabajo que te genere unos ingresos, que a veces me escriben mucho, por ejemplo, las amas de casa y me dicen, no, yo no trabajo, me siento súper mal. Oigan, ese es el trabajo más duro y más hermoso y más gratificante del mundo. Entonces, ahí como para hacer esa aclaración, el trabajo no es simplemente estar en una empresa con un jefe, no, es también emprender, es ser ama de casa, algo que como tú dices, sea útil para los otros seres humanos también. Eso, y si no proteges tu persona, te mirarán con desagrado. Estas son cosas que generalmente no se desean, ni ser mirado como inútil, ni ser torpe, ni ser mirado con desagrado. Así es, papi. Yo veo que vives y vas tratando de compensar el tiempo perdido de cada uno de los tres aspectos. Ves bien, y verás mejor cuando te cuente cómo manejaba los tres pilares de mi vida mientras cruzaba la educación secundaria y al mismo tiempo era galletero con fábrica propia, o sea, fabricante, vendedor y distribuidor. Fue una vida intensa tática, donde el trabajo y el estudio, que el estudio también es trabajo, se llevaban más de la tercera parte del tiempo que les correspondía. Veamos el pilar trabajo. De siete de la mañana a una de la tarde, seis horas de asistencia a clase. De tres de la tarde a once de la noche, ocho horas fabricando y empacando galletas. Fuera de esas catorce horas, el trabajo de vender y distribuir se llevaba dos horas. Un total de dieciséis horas cada día se me llevaba el trabajo. Ahora veamos el cuidado personal. Levantarse a reflexionar sobre el agradecimiento y preparación del nuevo día, para levantar también el entusiasmo de seguir adelante. Bañarse, que comprende el aseo general del cuerpo. Hacer unos ejercicios básicos para la oxigenación y el fortalecimiento muscular del cuerpo, dos horas. Como ves, la alimentación tenía que hacerse a las carreras y de a poquitos entre los tiempos de trabajo. Como se hacían las tareas que a diario ponían en el liceo. Tenía que aprovechar los poquitos de tiempo que quedaban en los intermedios de mi trabajo. El transporte que coloco en el pilar de cuidado personal. ¿Por qué? Porque me lleva con cuidado a donde yo necesito estar. Se me llevaba dos horas. Y eso cuando me transportaba corriendo y trotando de Manrique a Robledo. Un total de cuatro horas para el cuidado personal. Ahora veamos el sueño. En esos días de trabajo intenso, para dormir quedaban tres o cuatro horas. No tenía que acostarme contando ovejas, porque el cansancio era tan grande que dormía bien donde mi cuerpo cayera a descansar. Uy papi, mucho desequilibrio entre los tres pilares. Yo recuerdo también que en una época que yo estaba en la universidad. Trabajaba en una constructora. Empezaba clases a las seis de la mañana. Terminaba a la una y cuarenta. Rápidamente tú me recogías. Mi mamá me empacaba un almuercito que me iba comiendo en el carro. Me llevabas al trabajo y ahí trabajaba de dos a seis. Y luego asistía a clases de inglés de seis y media a ocho y media. Y pues finalmente recuerdo que siempre estabas muy preocupado, pero yo estaba obstinada en que quería trabajar durante mi universidad. Y siempre me decías que en ese punto mi responsabilidad era sólo la universidad. Pero recuerdo yo que fueron épocas de muchísimo agotamiento, donde la cara se me mantenía muy demascrada. Hasta un novio me dejó porque yo no tenía tiempo para salir ni nada. Pero papi, me imagino que los sábados y domingos te servían un poco para compensar los tres pilares. Sí, esa es imaginación tuya, te lo imaginas. Porque lo real es que sábados y domingos recorría la ciudad de oriente a occidente y de norte a sur llevando a cuestas una caja de cartón y gritando galletas, galletas. Ay, sí papi, no. Tanto sacrificio pues era necesario. Recuerda que en aquellos tiempos yo me creía empresario de galletas artesanales. Claro, y es que también yo creo que algunas veces trabajamos porque existe una pasión, en mi caso digamos que la razón principal por la que yo quería trabajar, que recuerdo que tampoco me sobraba mucho para comprarme mis cosas, sino que yo quería como proyectarme en una vida laboral y tener experiencia. Pero para otros, como en tu caso, la situación era trabajar y si no trabajas no comes. Entonces, pues finalmente se da ahí un poco ese desequilibrio por la necesidad extrema. Pero también yo digo que a veces el tema de ser workaholic o como adictos al trabajo viene dado porque hay una necesidad de superación, de logro, pero también a veces porque no se reparte bien el tiempo. Papi, antes de seguir quiero hacer aquí una pequeña cuña porque el próximo sábado 26 de septiembre a las 2 de la tarde vamos a tener una masterclass sobre productividad para emprendedores en vivo. Voy a estar dando este taller porque me parece muy importante, sobre todo cuando hablamos del manejo del tiempo en cuidadores. Yo siempre, papi, he diferenciado que una cosa es cuando uno es soltero, sin responsabilidad, que llega a la casa y todo está organizado y todo está bien. Y otra cosa es cuando tú ya tienes a cargo, no sé, a tu mamá que está enfermita o a tus hijos. Entonces es muy distinto. Así que ese sábado 26 de septiembre a las 2 de la tarde hora de Colombia vamos a estar en nuestra masterclass de productividad para emprendedores. Si quieres más información me escribes por mensaje privado en Instagram y ahí te contamos todo. Papi, bueno, después de esa promoción, yo no sé hacer galletas, pero me apasiona el emprendimiento. ¿Qué consejo das a los emprendedores para no caer en los desequilibrios de los tres pilares? El consejo es que no pierdan de vista la igualdad de los tercios y que traten de sostenerlo. Veamos cómo. Uno, el sueño, que al cerrar los párpados no piensen en asuntos del más allá o del más acá, porque no hay cama para tanta gente. Cuando los párpados se cierran, forman frente a la mirada una sombra de color difuso. Sugiero que al cerrar los ojos, trates de descifrar el color de esa sombra y así permanecerás aquí ya mismo, en modo presente y el sueño vendrá sin más preocupaciones. Dos, el cuidado personal. Al cuidado personal, darle tiempo tranquilo, aunque sea poco, pero tiempo calidoso. A la reflexión preparatoria de la mañana. Al baño general. A los cuidados estéticos. Al vestir cómodo y bonito, aunque sea repetitivo. A la alimentación sana y suficiente. A los ejercicios. A la convivencia amable. A la reflexión evaluativa y agradecida de las noches. Tres, ¿qué haces real trabajo? Al trabajo. Hacerlo con pasión, poniendo los cinco sentidos y la conciencia, buscando mejoramiento continuo y procurando aporte de humanidad. Si atiendes bien a tus cuidados personales y a tu sueño, el trabajo será más productivo y será satisfactorio. Por lo demás, el desequilibrio de los pilares va quedando dependiendo de las circunstancias del momento empresarial que estés viviendo. Entonces, lo importante para la buena inversión del tiempo es que tengas la meta fija del equilibrio de los pilares. Y también fijo el sendero del sentido de tu vida. Tus sueños y tus pasiones, digo yo. Muy bien, papi. Bueno, muchísimas gracias por todo este aporte. Vamos ya entonces terminando con nuestro episodio de hoy. ¿Algo más que te gustaría decir? Que estoy aquí para servirles y hasta la próxima. Así es. Bueno, y recuerda que siempre nos escuchamos por YouTube y Spotify. Este podcast sale todos los martes y que yo siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M. En YouTube tenemos video nuevo los jueves y los domingos y que en Instagram nos vemos todos los días. Un feliz día.